Estimado cabeza llena, tenemos antojo de sesos, esta noche que tal unos entrantes de cerebros, atentamente los zombies. Hola gente youtube, vamos a tener un nuevo video, miren, aquí esta, lo vamos a poner siguiente nivel, casa de brandon xd, vamos, esto se va a poner bueno. Oh, esto si se va a poner bueno, vamos a poner, vamos a poner esto, ya baby, vamos a comernos esta espuma. Música 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 No sé cómo se llama, pero me dijo que no debo hacer videos sentados, sentados, pero no se llaman, no se enganchar la parada, ven aquí, ven aquí. No, no se están comiendo otros hombres. no ah qué tonto soy, qué hice? qué acabo de hacer? no hay enemas, un accidente es una combinación de plantas es una combinación de plantas ¿quién sale por acá? sí una moneda eso es bueno eso es bueno masacre en el juego agresivo Oh no, ese no, ese zombie no me gusta para nada. Bueno, voy a quitar esta planta, no voy a sacrificar, no voy a sacrificar plantas. Es por eso que la voy a quitar. Oh, están entrando todo. Una tumba. ¡Massacre! ¡Sara próxima, Baby! ¡Sup! ¡No, no, no, no! ¡Escorre su trato! ¡Peguas! ¡Guitos, chiquitos! ¡Came vos! ¡Papapá! ¡Namos! Vamos... Oh, no me voy a... Hola, chaval... Vamos... ¿Cómo está Michael Jackson? Bueno, no es Michael Jackson, es... No sé quién es... Sí me acordaba, pero ya no sé quién es... Es una canción que me gusta... Así... Vamos... ¡Vamos, masacre! ¡Vamos! Vamos, ya se te puedo... Otros bambis de estos, bueno... Pues, ¿qué les pasa con bambis? Vamos... Uy... Uy... Mira... Oye... No oye sus canciones, pero oye este zombie... Toma... 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 Tengo efectos... Cuéto... Vamos... Tenga... Toma... ¿Cuál gana? ¿El zombie de las rejas o comence aquí? ¡Oh! Gana el zombie... Váyanse ustedes Váyanse ustedes Fúchila, fúchila, váyanse Un asalto Pero si este juego nos de asaltos Dime les Pobrecita planta ya se la están devorando Los zombies Vamos, ey, ¿qué pasa? Ay, puse ¿Qué me hubiera de poner? Bueno, si yo ya puse Pero no sé que Es una explosiva Vamos Fantástico Oh, yeah, baby Me despido en mi video Hasta la próxima Adiós Suscríbanse y like Bueno, adiós gente Me despido y adiós